y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo videito para el canal el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva temporada 3 del pase de leyenda corrupto de hecho si nos vamos al monstagram ya tenemos en el juego los diseños de los monstruos solamente que vamos a tener la oportunidad de conseguirlos a partir de este día viernes vamos a hablar de 3 en particular el primero es kim charles el segundo es joagui wanzhou y el tercero es stungum además vamos a ver otras pequeñas novedades también sobre el pase de leyenda y lo que va a salir próximamente al jueguito así que pues sin más vamos a darle candela a lo primero que es kim charles bueno esta no es aquí lo tenemos kim charles es el a ver vamos a ver si es el papá o es el mismo prim charles a ver dice prim charles era valiente honrado y educado pero kim daeron nunca le respetó al menos así fue hasta que los monstruos corruptos asaltaron el reino de luz durante el asalto lady miau que sabía cuál era realmente su valor lo purificó así él salvó el castillo y a kim daeron su lealtad fue tal que finalmente kim daeron le otorgó el reconocimiento que se merecía y lo nombró rey de los jardines reales del rey de luz larga vida a kim charles este es uno de los monstruos que va a salir en el pase desgraciadamente como ya me lo temía va a salir en el pase barato y digo barato entre comillas porque es el que hay que comprar y el más caro pues ahorita lo vamos a mencionar kim charles tiene varias habilidades que también quiero mencionar y quisiera comparar con el print charles a ver vamos a poner aquí porque el el print charles si lo tengo solamente que no me acuerdo en donde lo puse así que vamos a filtrar como legendario de planta y a ver vamos a buscarlo donde estás print charles aquí lo tenemos vamos a darle buscar aquí está pues listo esta es la forma más fácil para poder buscar sus monstruos a menos de que estén en el arca y sí que no se puede pero en fin a ver aquí tenemos turnos extra de hecho tenemos uno dos tres ataques de turno extra los cuatro tienen turno extra se aplican a turno extra así mismo turno extra pues si los cuatro ataques tienen turno extra y esto permite que hagas un combo infinito ya que el culo aunque tienen son dos tres tres y tres al final pues este de dos te sirve bastante para empezarlo a combar ya que los otros tienen tres y al tener cuatro ataques pues esto te va a beneficiar bastante este monstruo en su tiempo fue uno de los mejores al igual que voltaic teníamos a faraday pero en ese tiempo pues los los nemesis eran pay to win había que comprarlos salían muy caros es por ello que estos monstruos eran lo top de los top en atacante ahora si pasamos a kim charles que vamos a poner la imagen por aquí aún así voy a hacer el análisis un poquito más a detalle esto solamente lo vamos a ver por encima aquí lo tenemos vamos a hacerlo más grande aquí está kim off the pawn es un ataque de daño simplemente esto no no hay relevancia ya no es rubia también no no hay nada que decir bigote despeinado este se aplica de regeneración no nos da igual el ataque que si nos importa es capa enredada dice poco daño de natura a un enemigo y un turno extra los cooldown de estos ataques son de dos turnos de caos de cooldown y de tres turnos de cooldown esto quiere decir que también es un combo infinito así que un monstruo que vale muchísimo la pena en verdad en las copas por lo menos en las que yo estoy y de hecho aquí no sé por qué no se escucha el sonido del juego a ver que está muy calladito no ella de calladita ok ahí está ya se escucha un poco más así que ahora sí seguimos seguimos con los ataques de este monstruo el siguiente es hoja sudorosa que al igual es ataque de turno extra y veneno tenemos por pues que es un ataque de daño moderado aplica debilidad a la natura y un turno extra y tenemos también amuleto sucio es un ataque grupal que aplica veneno este no tiene turno extra pero el último sí que es lanzamiento de corona aplica gran daño y un turno extra este este monstruo va a ser uno de los mejorcitos que va a ver en el monster legends y quédense con eso en verdad porque este va a ser uno de los top de los top ahora vamos a pasar con el siguiente pero antes vamos a descansar un poquito y una vez vamos a hacer una batalla que que tengo que hacer aquí a ver si me sale algún cofrecito de nivel 7 que todavía están activos y los quiero quiero más cofres de nivel 7 los que tengo ahí son del 6 pero los que me importa son del 7 carajo vamos a ver si esta batalla la puedo ganar que yo creo que sí ok este hace turno extra a ver print charles más o menos es una copia de esta monstrua y digo una copia porque no es tal cual pero es mucho mejor porque ésta solamente puede hacer dos turnos extra el print charles puede hacer un combo infinito de prodigy vale la pena ponerle runas de energía yo creo que por lo menos una x sí que hay que ponerle pero en fin vamos a seguir con el el monstruo digo con el monstruo con el ataque de este de pvp me da igual que me quiten energía me la vuelvo a dar voy a matar a esta misma porque no no me queda de otra no me queda de otra mato a este también y el lingua pues ya no va a hacer nada recargo por aquí recargamos y se muere solito así que batalla win win ganada aquí el sonido del juego creo que está bien así que le dejamos así cofre de nivel cuatro a tres horas está bien pero no era de nivel siete ahora sí pasamos con el segundo monstruo que va a venir en el pase de leyenda pero antes pasamos también con la imagen antes de todo pues del pase de leyenda no aquí ya le estoy moviendo a cosas que no aquí lo tenemos dice la temporada tres de la era corrupta está aquí los usuarios del pase legendario gratuito pueden obtener un nuevo monstruo mítico corrupto y guay guanzo que es el que vemos aquí de este ladito y podemos también observar los ataques que tiene solamente que los tengo aquí en inglés de todas formas todo esto lo traeré ya en vídeo y haciendo análisis de cada uno de los monstruos pero ya será un poquito más adelante yo creo que mañana o pasado mañana todavía hay tiempo aquí los tenemos están en inglés es muy fácil entender ergin es un ataque de metal que aplica cursos y estamina looking a todos los enemigos regeneración de estamina a todos los enemigos así que un ataque que puede venir bien a ver no es cierto regeneración de energía no le quita energía a todos los enemigos que es ahogamiento luego tenemos un wearing display que hace daño de metal a un enemigo remueve cien por cien de energía de un enemigo y aplica posesión a un enemigo este es controller obviamente pues es la versión dos punto cero del legendario que ya teníamos luego de operator rooms hace daño de metal a todos y aplica posesión a todos los enemigos y por último herman un ataque de metal nuevamente grupal que remueve cien por cien de energía a todos los enemigos y aplica cursos a todos los enemigos que cursos si no me equivoco es nanovirus no ahogamiento perdón cursos es ahogamiento así que esto es lo que tenemos y como rasgo endurecido inmunidad al noqueo creo a ver creo que si es inmunidad al noqueo a ver déjenme déjenme ver la imagen completa chaval para ver si es no es cierto es inmunidad a la como se llama a la muerte instantánea que haber rasgo de mierda pero pues es el que nos da social point y como status caster le podemos aplicar creo que es veneno a todos los enemigos así que esto es lo que se viene esto es lo que va a salir en el próximo pase de leyenda al igual el próximo monstruo que también lo podemos observar en el monstagram vamos a poner como míticos pasamos como corruptos y si nos vamos al final del todo tenemos a stun gum como rasgo tiene bueno de hecho aquí era más fácil o sea yo me complico la vida aquí era más fácil fijarnos el rasgo vean inmune a la muerte activada en verdad soy mongolo soy mongolo soy mongolo pero bueno nos dejamos de tonterías como rasgo tiene endurecido inmune a la posesión y también aplica una desventaja aleatoria a todos los enemigos vamos a ver también los ataques por encimita lo ponemos aquí en el obs en el obs para que lo puedan observar ustedes también y de hecho ya se descuadró aquí la pantalla a ver denme un momento porque se acaba de descuadrar ahí lo tenemos ahora sí está bien puesto el primer ataque de stun gun es eh daño moderado de trueno nos da igual el siguiente es día de suerte aplica daño eh a ver de trueno y choque a todos los enemigos vallas que aplica estado eh aplica un efecto de estado positivo a sí mismo bastante bien si se aplica esquivaria luego tenemos sabor variado que aplica daño moderado a un enemigo de trueno y aplica un efecto de estado negativo aleatorio a ver aquí te puede salir cualquier cosa tanto uno de control como uno de tortura al igual que una desventaja como no se guardia baja y todo ese tipo de cosas y el siguiente ataque sabor relajante daño moderado de trueno y recuperaciones activadas a un enemigo también aquí podemos observar que es un monstruo de control al parecer que yo creo que tampoco tiene mucho de control pero en fin tenemos meta y que aplica daño a un enemigo de trueno y aplica aturdimiento y se aplica un efecto positivo aleatorio a sí mismo y por penúltimo ataque sabor impactante daño de trueno a todos los enemigos aturdimiento y choque a todos y como último ataque tenemos gran eh daño de trueno a un enemigo y aplica mega noqueo a un enemigo pues no de control no tiene nada yo creo que se podría utilizar de atacante o de soporte así que nada chavales pues yo me despido tengo que dejar de gritar porque es una razón por la cual no puedo grabar muchos vídeos es porque se me cansa la garganta me raspa y después ya me duele pero en fin pues nos dejamos de tonterías y pasamos con el próximo vídeo así que dejamos este y nos vemos hasta el día de mañana con más novedades que por cierto aquí no me han robado la a ver es que puede ser este o puede ser este o pudo haber sido este también a ver voy a abrir este no era este güey era este no me jodas que era este el de la recompensa jodete maldito juego de porquería pero en fin este evento una total basura literalmente hay que corregir muchas cosas hay que arreglar muchísimas cosas hay que dar las recompensas que me estás mencionando aquí pero bueno ya no me voy a enojar y ahora sí chavales nos vemos hasta el próximo vídeo ya saben su saludito para cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima los quiero bye bye